Aquí estoy frente a ti Vengo a darte gracias por lo que hiciste en mí Tu mano Dios me alcanzó Soy salvo por tu gracia, libre por tu amor Y no quiero más que estar junto a ti Y sentir tu libertad Mi corazón pertenece a ti Tú eres mi pasión Tu majestad brilla más que el sol Brillas en mi corazón Aquí estoy frente a ti Vengo a darte gracias por lo que hiciste en mí Tu mano Dios me alcanzó Soy salvo por tu gracia, libre por tu amor Y no quiero más que estar junto a ti Y sentir tu libertad Mi corazón pertenece a ti Tú eres mi pasión Tu majestad brilla más que el sol Brillas en mi corazón Mi corazón pertenece a ti Tú eres mi pasión Tú eres mi pasión Mi pasión Tu majestad brilla más que el sol Brillas en mi corazón Brillas en mi corazón Oh, 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 oh